Ya estoy ya... Ya, trigonometría, ya... Dicen los lados de un paralelogramo... A ver, un paralelogramo es una cosa así. Dos lados paralelos, dos a dos. ¿Vale? Hay gente que cree que un paralelogramo es esto. Un gramo así puesto en fila. Y otro, y otro, y se los nifan. No, eso no es un paralelogramo. Esos son rayas. Miren, 18 y 32. Y forman un ángulo de... 52 grados. Y me dice que hay en la diagonal mayor, que es esto. Esto está chupado. Es el teorema del coseno, ¿vale? Este lado, por el teorema del coseno, Lo al cuadrado es... Este al cuadrado. Más este al cuadrado. Menos... 2. Por este, por este. Por el coseno del ángulo. Fíjate que ejercicio. Dime que es difícil. Ahora, si no te sabes la fórmula, ni sabes identificar las cosas, pues suspende. Pero, a ver, el coseno siempre es demasiado. Cuando te des un ángulo y luego... Dos lados. Claro. Y cuando me muestra el teorema del seno, cuando me dan un lado y dos ángulos. Saca el otro lado. Bueno, el teorema del coseno... Ahora lo está apuntando, ¿eh? El día antes del examen. ¿Cuánto es el teorema del seno? Dos lados, un ángulo. Los huevos cuadrados. Tengo los huevos cuadrados. El ajo se ríe. Se la dio. El año que viene tenemos la carrera, ¿eh? ¿Ese carrera? La de montaña, la de la... Mira, tengo ahí, me voy a apuntar. Mañana voy a ir. Al muchacho este. Que me apunta al grupo este de trae. ¿Para qué? ¿Para esto? ¿Ahora? Sí, pues vale 20 euros. Al año. Le dan una camiseta y está apuntado. No. ¿Otro? ¿Hago el nueve? Venga, el nueve. ¿Vale? Pero bueno, es que es la forma de estudiar ellos. Estudia todos los días ellos. Te explican algo, te lo aprenden y ya te lo saben. No, el día antes del examen. No sé lo que es el teorema del seno. No sé lo que es el teorema del seno. Pero es el teorema del seno. Pero es el teorema del seno que también... Es dos lados y dos ángulos Pero cuando te dan dos ángulos y un lado Se usa el teorema del seno Cuando te dan dos lados y un ángulo Para sacar el otro lado se usa el coseno ¿El teorema de Herón para qué era? Para calcular el área de un triángulo Sabiendo los tres lados sin saber ningún ángulo Que era el semiperímetro Menos un lado, la raíz Del semiperímetro menos un lado Otro y menos el otro No era raíz, ¿no? ¿Fue era la mitad o era...? La mitad para sacar es semiperímetro La E Para que tú veas que no he estudiado Yo esto te hiciera para el cantante Yo me lo sentaba para no ver aquí ahora A ver mañana tenía impresionado Uy, la fuente de ridoló esta Venga, de estas figuras Dice, de esta figura sabemos que es BD Igual a DC Que A es 60 Que A de B es 45 ¿Cuánto queda de B? 45 Estos son lados y los que tienen estos son ángulos Ay, la corona de espinas Ay, la corona de espinas La corona, calcula a PC ¿Qué hago? Si me lo dan los datos aquí ya Pero Aquí puedo usar el teorema del seno para sacar este Y este Porque esto lo puedo calcular No, 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 no Tengo que hacer este con el opuesto Ese es el teorema del seno Este va con este ángulo Lo calculo que sería 60 y 45 105 Hasta 180 Esto mide 75 Y una vez que tengo eso Aplico el teorema del seno Y es 5 partido Seno de 75 Igual a Como quiero calcular esto Voy a sacar esto Le voy a llamar esto a X X partido Seno de 60 Le voy a calcular 4,48 Y sé lo que mide esto Si sé lo que mide esto Este No, porque tengo que sacar esto Pero es que la grafic no se acabó eso Y viene la solución Si no te da eso ¿Qué? ¿Qué hago? No me me ocurre ¿Cómo? Calla, calla Que este ángulo también lo sé Hombre, si este mide 60 Y este mide 75 Este mide 160 No, no, no 75, chicos No Ah, perdón Perdón ¿Qué? Ahí está, muy bien ¿Cuál? Este ¿Por qué? Porque de esto es plano Mide 160 Mira dos, mira dos Ahí está Ahora tengo este Este Y nada más Tengo tu carita divina Lo único que se puede suponer Es que lo de arriba Mide 90 No Eso es ni de broma Vamos Ah, es verdad Que me dicen que esto Que esto Que B de Y de C son iguales Entonces esto mide X Ya lo puedo sacar ¿Vale? Que no lo había tenido en cuenta Entonces por el teorema del coseno Esto le llamo Y Y cuadrado igual a X cuadrado Más X cuadrado Más 2 por Perdón Menos 2 por X por X Por el coseno del ángulo Que es 135 Bueno José Luis Ahora el productor Un millón Sí Ya está Ceno, coseno Y esta gente Solo con los ángulos Estas que es 90 grados Claro No Si es ángulo con 90 grados Sí No pero Claro Tiene que ser que tenga 90 grados Ahora todo el otro